Buenos días, bienvenidos al curso de Mejora Continua de Calidad en Salud. Al final de este módulo, el participante será capaz de analizar las diferentes estructuras del sistema de salud, así como los diferentes tipos de financiamiento. Igualmente, podrá ver la relación que existe entre los incentivos y el impacto en la calidad de salud. Este módulo se llevará a cabo a lo largo de dos semanas, cumpliendo 16 horas lectivas. En el mundo de la calidad se van a encontrar varias definiciones acerca de los términos más utilizados. Para fines del curso, la calidad siempre va a estar orientada hacia el mejoramiento de resultados médicos. Algunas definiciones van a ser un poquito más estrechas y un poco más específicas, pero siempre van a ir orientadas hacia eso. Esta definición del Instituto de Medicina va a servir como base. Con respecto al mejoramiento de la calidad, este siempre va a ser orientado hacia la eficiencia. Por lo tanto, diferentes definiciones vamos a encontrar, pero siempre vamos a estar enfocados hacia eso. El objetivo de este mapa conceptual es ubicarlos en el espacio de la calidad y poder definir en dónde se mueve este curso y qué temas se ven. Por un lado, tenemos la calidad, que es la calidad integral en cualquier industria y en cualquier empresa, que se transforma o desarrolla una gestión de calidad, ya sea interna, a nivel nacional o a nivel internacional, y que desarrolla también un movimiento de mejora continua de la calidad. Cuando hablamos de salud, son los mismos pasos, pero enfocados obviamente hacia los servicios médicos. Tenemos la calidad en salud, la gestión en la calidad en salud y la mejora continua de la calidad en salud. Luego de haber ubicado un poco las bases de este curso, quería comentarles qué era lo que se iba a ver específicamente en este módulo. En la semana 1, el tema principal es la calidad en salud. Vamos a hacer un paso atrás y hacer un enfoque general, empezando por la descripción de los sistemas de salud y ver exactamente cuál es la situación del Perú, qué características tiene y cuáles son sus retos y necesidades. Pasado esto, se verá cuál es la evolución del mejoramiento de la calidad. Esto ha cambiado en los años. Vamos a poder ver cuáles son sus inicios, cuáles son los principales cambios en el tiempo y cuál es la aplicación hacia la salud. En la segunda semana vamos a ver un poco más detallado el mejoramiento de la calidad en salud, propiamente dicho. Vamos a ver las características del mejoramiento de la calidad, las cuales se van a describir en su aplicación a la salud y cuáles son sus retos. También veremos la implementación del mejoramiento de la calidad, el cual tienen diferentes metodologías y diferentes estrategias. Como podrán ver, el sistema de evaluación se divide en teórica y práctica, teniendo en cuenta diferentes actividades que tienen a su vez diferente peso en el porcentaje. La pregunta que deben tener en cuenta a lo largo de este módulo es si es que el sistema de salud debería tener un mínimo estándar de calidad a nivel nacional. Teniendo en cuenta lo revisado, deberían poder analizar cuáles son las opciones, los pros y las contras para poder tener dicho estándar y aplicarlo a lo largo de los diferentes sistemas o microsistemas o redes de salud en el país. Gracias por ver el video.